Cuando Miki entraba con este muchacho, con Jean-Louis, cargándole un trípode, hicieron todo su recorrido, era como su asistente, él acababa de grabar, había amanecido sábado para domingo, hasta las 7 de la mañana, y él acostumbraba entonces a venir a devolver los equipos aquí, a Telemente. A partir de ahí entonces sale, con el victimario, hacia el lugar del desecho de Miki. Lamentablemente, en nuestro país, la pena máxima son 30 años. Oiga, qué lamentable lo que yo voy a decir, muy pero muy lamentable. Oiga, la pena máxima son 30 años. Al ser 30 años, existe incondicional a los 15 años. Existe incondicional después que tiene los 15 años. Si hay una relación por el medio, que no ven a ver nada más de 10, hace 8, cuando viene a ver también, gana alguien, quizá ha llegado a la familia, y cuando en vez de ser 8, dura 5. La pena máxima tiene que ser 100 años, 100, porque no van a durar 100, 100 años. Y si pasó sus 100 años, si salió, ya va a estar viejito, no va a servir para nada. La pena máxima aquí de cualquier persona que mate a una niña, a un niño, o una persona inocente, 100 años. Esa es mi opinión que yo puedo dar, que le metan 100 años. La pena de la República Dominicana se ha convertido en algo que los delincuentes no le tienen miedo. Estamos viviendo en un momento en que, por cualquier cosita, la condicional te manda a tu casa. Vemos la justicia, que hay un total de 12 personas que están encartados por el caso, o por el, qué sé yo, por el entramado Gavilán, este nombre que le han puesto ahora, a estos casos, que al final de cuentas, es como una manera de poder libertar a personas, simplemente porque, entre comillas, cooperan. De estos 12, hay 7 que cooperaron con la justicia. Pero, esto lo hago para mencionar, porque yo quiero analizar con ustedes, este, para mí, extraño caso de la pena de... ...que muchos se lo están pidiendo. La pena máxima en República Dominicana tiene 30 años. 30 años, para muchos, es mucho. Pero nunca, estas personas, o muy pocas veces, llegan a los 30 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque hay un asunto que se llama la condicional, que te permite, luego de que tienes la mitad de la condena que se te impuso, después de la mitad, según tu comportamiento, te puedes liberar la condicional. Hay muchos que se portan bien, o se portaron mal en su vida, en un momento se portan bien, y la condicional le ayuda a liberarse. Salen de la cárcel. Vamos a analizar el caso, más reciente, que ya está en la calle, del que le quitó la vida al productor de televisión, Miki Breton. Estamos hablando de una persona que fue condenado, Jean Luis Valdés Flores. Fue el confeso matador del productor de televisión, Juan Miguel Breton Mieses, alias Miki, Miki Breton, en ese momento de 49 años de edad, fue favorecido con la libertad condicional, oigan bien, fue favorecido con la libertad condicional por el juez de ejecución de la pena de la vega, por haber observado conducta intachable, conducta intachable, esa es la palabra, en el recinto penitenciario, y porque cumplió más de la mitad de los 20 años que se le impuso por el crimen, lo que le estoy diciendo, lo que estoy analizando hace rato, la gente está harto de que se le dé tanta libertad, que se le dé tanta facilidad, a estos que acabaron con la vida de tantos, de que porque 30 años, 30 años no es mucho, miren, hay un grupo ya que está pidiendo para Brunley 30 años, porque es la pena máxima, pero hay un afán, porque este código se pueda renovar, y pueda darse más tiempo, porque no lo están cumpliendo, ya ese muchacho va para afuera, Valdés Flores, quien tenía 20 años, cuando admitió que cometió el crimen, eso fue en el año del 2009, en noviembre, en una cabaña de la autopista 30 de mayo, fue encontrado, o más bien fue contratado, como empleado por el esposo de una tía, que posee una compañía, empresario que se hizo garante de monitorear la conducta del penado, y su vida extramuros, o sea, la vida fuera ya de la cárcel, el condenado, guardaba prisión en la cárcel pública de La Vega, por gestión de su padre, que reside cerca del recinto, saben que hay una facilidad, de que las personas que caen a la cárcel, no lo alejen tanto de su familia, por un tema de comportamiento y demás, al solicitar la libertad condicional, se la solicitó al juez, Manuel Ramón González Espinal, quien acogió la solicitud, y dictó la resolución número 212-01-2023, SRES 00199, el joven narró, que se destacó en el área de la informática, y que por su destreza, fue seleccionado, para capacitar, a sus compañeros en prisión, lugar, donde se convirtió al evangelio, y también pudo procrear hijos, estando preso, y ustedes los presos que me están viendo, saben que yo soy un defensor de ustedes, saben que yo soy de los que digo, que merecen mejores condiciones, pero si son delincuentes, son delincuentes, y salen de la cárcel a delinquir, no salen de la cárcel a mejorarse, salen peor, ahora, si tienen mejores condiciones, si hay un plan con ellos, si podemos decir, que mañana, pueden ejercer, una profesión, una carrera, pueden ejercer algo técnico, claro que si, resulta, o más bien, después de todo esto, este muchacho está en la calle, treinta y pico de años tiene, veinte cuando cometió el error, y miren ya donde va, ¿qué significa esto? esto significa, que si usted va a la cárcel, en cualquier momento, puede ser liberado, si se porta bien, un año, por Dios, hace curso, que está ahí haciendo nada, cualquiera, entonces treinta años, como que, ya la gente no lo coge eso, pero hemos pedido opinión, como ustedes saben, estamos haciendo videos, y pidiendo opinión de ustedes, que están ahí, como nuestros suscriptores, en este tema, vamos a ver, que dice este primero, mi opinión, la pena máxima, tiene que ser cien años, cien, porque no van a durar cien, cien años, y si pasó sus cien años, si salió, ya va a estar viejito, no va a ser ni para nada, la pena máxima, aquí de cualquier persona, que mate a una niña, a un niño, o una persona inocente, cien años, esa es mi opinión, que yo puedo dar, que le metan cien años, miren, esto es a propósito, del caso, el, el, como me brulí, que han dicho, que van a pedir, treinta años, por él, pero en cualquier momento, va a salir, salieron los de llenas, hay bar, y muchísimo más, y eso por lo menos, duraron más tiempo, oiga lo que dice esta, que debieron ser, cien años, la pena máxima, cien años, bueno, vamos a ver el otro, que dice, lamentablemente, nuestro país, la pena máxima, son treinta años, oiga, que lamentable, lo que yo voy a decir, muy, pero muy lamentable, oiga, la pena máxima, son treinta años, al ser treinta años, existe incondicional, a los quince años, existe incondicional, después que tiene, los quince años, si hay una relación, por el medio, cuando ven a ver, nada más, hace diez, hace ocho, cuando viene a ver, también, gana, alguien, quizás, ha llegado a la familia, y cuando ven, en vez de ese ocho, dura cinco, pero la pena máxima, en nuestro país, son treinta, hace quince, si hace los quince, le pueden conceder, la condicional, la libertad condicional, también existen, existen los indultos, porque si le echan treinta, también puede llegar, allá a la corte, tener un cuñado, un primo, un sobrino, etc., en la corte, y dejarlo, a veinte años, de los veinte años, quizás nada más, pueda ser diez, ¿por qué? porque existen, en nuestro país, libertad condicional, y esa es la realidad, tengan esos pendientes, esos datos que les di, que son, mírenlo ahí, esto es, lo que nosotros comentamos, al final de cuentas, por más que usted busque, por más que usted opine, la condicional, se lleva la cantidad, en cualquier momento, está afuera, en cualquier momento, con un comportamiento, adecuado adentro, pero esa persona, que perdió la vida, no la va a conseguir, otra vez, esa persona, que ese, le quitó la vida, no la vuelve a conseguir, ahora, ustedes, ¿están de acuerdo, con la pena, creen ustedes, que, está, este nuevo, tiempo, en cárcel, ustedes, creen, que puede hacer, que los delincuentes, no vayan allá, por treinta años, creen ustedes, que si se aumenta, le cogen miedo, creen ustedes, que esto resolvería, el problema, de la delincuencia, en el país, ustedes, ¿qué creen? comenten sobre esto, compartan el video, suscríbanse al canal, active la campanita, de notificaciones, así, cada vez, que hagamos videos, a usted, le llega de primero, también recuerde, seguirnos, en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, ahí estamos, como arroba 829 Music, y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester, gracias por el cariño, por el seguimiento, nos vemos, en el próximo video, y el próximo video,